Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar más imágenes de figuras en empaque en caja de Transformers Legacy Bueno, acá vamos a ver las partes frontales de las cajas de la figura de Kickback, Skids, Jackstrip y Arcee de Transformers Prime Vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno Bueno, no, esta es la única imagen que existe lamentablemente de esta... bueno, acá está la otra Bueno, ahí sí, sí, y aquí podemos ver en modo robot, ahí ya a Kickback, a Skids, Dragstrip y a Arcee de Transformers Prime Y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao